¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando cómo un error en una investigación puede alejar a las autoridades del verdadero criminal. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsicopedia. Yo subo videos todas las semanas, aquí están mis compañeros de misterio, ¿quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del monstruo de Haseong. Este caso comienza en 1986, en la ciudad de Haseong, en Corea del Sur. Para esa época, Haseong era una zona rural y montañosa, llena de arrozales, campos y bosques. Muy pocas familias vivían en la zona y era conocido como un lugar tranquilo y acogedor. El 15 de septiembre de 1986, Lee Wan-im, una mujer de 71 años, visitó a su hija y luego fue a recolectar alimentos. Lee nunca volvió a casa. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 19 de septiembre, había sido estrangulada y abusada. Ese mes, el país estaba ocupadísimo y emocionado, ya que los Juegos Olímpicos Asiáticos se llevarían a cabo en Seúl, la capital de Corea del Sur. Los Juegos comenzarían el 20 de septiembre con una gran inauguración, así que toda la policía, la seguridad y en general la sociedad estaban concentrados en Seúl. El caso de Lee no llamó mucho la atención. Tres oficiales fueron destinados a esta investigación, pero ellos no lograron resolverlo y un mes después el criminal volvería a atacar. El 20 de octubre de 1986, Park Jung-suk, de 25 años, asistió a una cita arreglada para matrimonio y se quedó hasta tarde en la ciudad. Para regresar a Haseon, tomó un autobús. Solo había una parada de autobuses en el lugar, que quedaba lejos de su casa, pero era la única forma de regresar por la noche a Haseon. Después de bajar en su parada, desapareció. Su cuerpo fue encontrado el 23 de octubre, había sido abusada y estrangulada hasta la muerte. El caso no llamó mucho la atención, pasó desapercibido. Varios oficiales fueron asignados, pero no lograron resolverlo. En noviembre de 1986, una mujer fue atacada mientras regresaba a su casa de noche. El criminal la ató, la llevó entre las cosechas y la desnudó. El hombre le pidió dinero y ella dijo que lo tenía en su bolso. Mientras el criminal buscaba su bolso, la mujer logró escapar. En la noche del 12 de diciembre de 1986, Won Jung-bo, una ama de casa de 25 años, se encontraba afuera de su casa tomando aire libre y desapareció. Su cuerpo fue encontrado el 23 de abril de 1987. Había sido abusada y amordazada con su propia ropa interior. El 14 de diciembre de 1986, Lee Ki-seok, de 23 años, regresaba a casa después de una cita con su prometido. Por lo general, su prometido la regresaba en auto a casa, pero ese día no pudo acompañarla. Al igual que Jung-seok, se quedó hasta tarde en la ciudad y tomó el autobús. Después de bajarse en la parada de Haseon, desapareció. El 21 de diciembre, su cuerpo fue encontrado en algunos campos de arroz. Había sido atada, amordazada, abusada con su propio paraguas y estrangulada. La quinta víctima fue Hong Jin-yong, una estudiante de secundaria de 19 años. El 10 de enero de 1987, regresó tarde a casa. Se estima que llegó a la parada de autobús a las 8.30 de la noche, luego desapareció. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Había sido atada, amordazada con su ropa interior, abusada y estrangulada. Para este punto, la pequeña comunidad de Haseon estaba muy aterrorizada y preocupada. Sabían que había un criminal suelto que atacaba a mujeres por las noches. Varias familias se mudaron de la ciudad y los que se quedaron procuraban cuidar mucho a sus hijas. Las mujeres estaban obsesionadas con regresar a sus casas temprano antes que oscureciera. Entre los lugareños se esparció un rumor. Se decía que el criminal atacaba a mujeres que tenían algo rojo en su ropa y en días lluviosos, ya que coincidencialmente la mayoría de las víctimas había tenido alguna prenda de color rojo el día que fueron atacadas. Los lugareños colocaron un espantapájaro con un talismán y un rezo para cuidar a la sociedad. Estaban muy asustados. Por otro lado, después de la quinta víctima, las autoridades determinaron que este era un criminal en serie que tenía un modus operandi. Este fue uno de los primeros criminales en serie que aparecieron en Corea del Sur con un modus operandi muy bien marcado. Y es por esto que fue denominado el monstruo de Haseong. Mujeres de todas partes de Corea del Sur crearon grupos de debate. Ellas discutían sobre la falta de seguridad que tenían como mujeres en su país, que el gobierno las tenía olvidadas. Además, para esa época la policía daba un favoritismo a la gente de clase alta y se olvidaban de la gente de clase baja. De hecho, los crímenes de Haseong no fueron muy conocidos hasta su quinta víctima, ya que como habían sucedido en una zona rural, no se había exparcido la noticia en muchos medios de comunicación. La policía, sintiendo la presión de la sociedad, destinaron varios policías, mucho dinero y varios recursos a esta investigación, pero no lograron encontrar al criminal y este continuó atacando. El 2 de mayo de 1987, Park Eun-jo, una ama de casa de 29 años, interrumpió su rutina nocturna para entregarle un paraguas a su esposo. Salió de su casa a las 11 de la noche y desapareció. Su cuerpo fue encontrado el 9 de mayo en una colina. Había sido abusada y estrangulada. Durante meses, la policía duplicó sus esfuerzos. Miles de oficiales de Seúl fueron enviados a patrullar el área, pero esto no detuvo al criminal. El 7 de septiembre de 1987, Angie Song, una ama de casa de 54 años, regresó tarde a Haseong, tomó el autobús y después de bajarse en la parada, desapareció. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en un canal. Había sido amordazada con su propia ropa interior, abusada y estrangulada. La policía buscó formas de capturar a este criminal. Vistieron algunos oficiales con ropa roja y les hicieron tomar el autobús en la ruta nocturna, en la cual varias víctimas habían sido atacadas, pero no encontraron nada sospechoso. Interrogaron a conductores de autobuses y a las personas que frecuentaban este horario en la línea de bus. Para esa época, el país no tenía la tecnología para recuperar muestras de ADN, pero estaban al tanto de los desarrollos científicos y tecnológicos, así que guardaron toda la evidencia de la mejor forma posible. Tenían vellos corporales, saliva, semen, muestras de sangre y huellas dactilares. Con toda esta evidencia, los investigadores determinaron que el criminal tenía sangre tipo B. A la vez, la víctima, que había logrado sobrevivir, dio una descripción de lo que recordaba del hombre y también algunos conductores de autobuses describieron a un hombre solitario que frecuentaba la línea nocturna. Con estas descripciones se elaboró un boceto. El criminal tenía entre 25 años, con textura delgada, cabello corto y ojos penetrantes. La búsqueda de este hombre se exparció a varias ciudades. La policía investigó a algunas personas y por un tiempo el criminal se mantuvo inactivo. Se creyó que quizás él tenía miedo de ser encontrado, ya que la búsqueda se estaba haciendo una búsqueda grande. Pero después de un año volvería a atacar. El 16 de septiembre de 1988, Park Sang-hee, de 14 años, dormía tranquilamente en su habitación cuando el criminal irrumpió en su casa. A la mañana siguiente, sus padres encontraron el cuerpo de Park sin vida. Este crimen desató la furia de la sociedad y los medios de comunicación. La policía recibió malas críticas. Los reporteros los acusaron de haber bajado los recursos de la investigación y no tener como prioridad encontrar al criminal. La sociedad estaba muy molesta. El criminal había guardado un año de silencio y atacó a una pequeña niña en su propia habitación. Mujeres de toda Corea del Sur mostraron su preocupación por la inseguridad e hicieron un llamado de atención al gobierno. En esta última escena de crimen se recuperaron ocho mechones de cabello. Tres de ellos pertenecían a una persona con sangre tipo B. Algo importante que se encontró en estos ocho mechones de cabello es que tenían metales pesados. Este descubrimiento llevó a especular que el criminal trabajaba en construcción, en soldadura o en algún lugar donde tuviera acceso a este tipo de metales. La policía llevó a cabo una de las búsquedas más grandes en toda Corea del Sur para encontrar a este criminal. Se tomaron huellas dactilares de más de 40 mil hombres, se tomaron muestras de cabello, también se interrogó a más de 21 mil hombres. Fue una búsqueda enorme. El boceto que previamente se había realizado se distribuyó por todo el país. La pequeña comunidad de Haseón veía de forma sospechosa a todo hombre que encajara en este perfil. Había un miedo colectivo. Se sabe que durante esta gran investigación la policía tuvo algunos sospechosos muy fuertes que investigaron a fondo, interrogaron, fueron a sus casas, buscaron evidencia, los estuvieron siguiendo por varios meses y se sabe que de este grupo de hombres cuatro de ellos cometieron suicidio ya que no pudieron soportar tener a la policía detrás de ellos y tener la mirada de la sociedad creyendo que ellos eran los responsables de estos horribles crímenes. También algunos oficiales de policía fueron considerados sospechosos. Algunas autoridades con altos rangos sufrieron varios problemas de salud debido al estrés que tuvieron por encontrar a este criminal. Algunas de estas personas terminaron renunciando a sus trabajos y con el tiempo cometieron suicidio. Todo esto sucedió debido a la gran presión que había de parte de la sociedad para encontrar a este criminal. Debido a la gran cantidad de muertes se esparció un rumor que había un fantasma, el fantasma de Haseon, que estaba en busca de venganza, de justicia y que atacaba a las personas que se obsesionaban con el caso para que se quitaran la vida. Por otro lado, siguiendo la pista de los metales pesados en los cabellos, las autoridades llegaron a Jong Sun Yeo, un hombre de 22 años que vivía en la zona, trabajaba como soldador y tenía sangre tipo B. De pequeño se contagió con poliomielitis, lo que le provocó una condición de discapacidad física en sus piernas. Su madre había muerto cuando era pequeño y debido a los bajos recursos económicos de su familia, no terminó los estudios. John conocía a algunos amigos de Park, pero no la conocía personalmente y no sabía dónde vivía. La policía investigó a John por varios meses, lo siguieron y un día irrumpieron en su casa y se lo llevaron. Le realizaron un interrogatorio que duró tres días. Durante este tiempo, John fue obligado a pararse, de agacharse, arrodillarse una y otra vez. Y como les mencioné antes, él tenía una discapacidad física, así que estos movimientos eran difíciles para él. Durante este tiempo, no se le dio de comer y no se le permitió dormir. La policía le preguntó una y otra vez si él conocía a la víctima, si había cometido los demás crímenes y si le gustaba la víctima. Al comienzo, John negó tener algo que ver con estos crímenes, pero después de tres días de tortura, él confesó. El 28 de julio de 1989, se realizó una conferencia de prensa donde John dijo, Terminé de trabajar ese día con mis amigos y ellos me habían intimidado, así que estaba dando vueltas y esa casa me llamó la atención. Debido a que estaba afectado por la intimidación que recibí más temprano en el día, simplemente lo hice. La policía dijo que John había saltado a la pared de la casa y atacado a Park. Las autoridades explicaron que debido a su discapacidad física, él odiaba a las mujeres y eso motivaba a matarlas. Un informe del Servicio Forense Nacional concluyó que el vello público encontrado en la escena del crimen tenía una coincidencia del 40% con John. Fue así que con la confesión y la evidencia, John fue condenado a cadena perpetua. Las autoridades dieron por cerrado el caso, sin embargo, quedaron algunos cabos sueltos peculiares al aire. Como mencioné antes, John tenía una discapacidad física, específicamente en sus pies. Se le dificultaba caminar, no podía correr, no podía pararse recto, él no podía cargar cosas fuertes ni hacer gran fuerza. Con esta condición física era casi imposible que él logara saltar una pared y logara someter a un adolescente. Aquí les voy a contar algo peculiar. Durante este tiempo se cree que el criminal intentó atacar a un hombre que tenía cabello largo creyendo que era mujer, pero cuando se dio cuenta que no era mujer, huyó de esa casa. El hombre se despertó, se dio cuenta que había alguien ajeno en su casa e intentó atraparlo. El criminal corrió a toda velocidad. Se especuló que este hombre pudo haber sido el monstruo de Haseon, pero a la final lo descartaron. Si este era el monstruo de Haseon, era imposible que fuera John, ya que había corrido y John no podía correr. Otro dato es que en el perfil psicológico que se determinó del criminal, se estableció que este hombre era pervertido, tenía fetiches y tendencias psicópatas. En el examen psicológico que se le realizó a John, él no mostró nada de esto. Siete meses después de su condena, en febrero de 1990, John apeló a su condena, asegurando que la policía lo obligó a dar falsa confesión mediante tortura. No soy una persona educada, ya había un límite para responder las preguntas. No sabía qué hacer, nadie creía que yo era inocente. Comentario de John sobre su apelación. El defensor público que se le asignó no se presentó a la cita de apelación, al final la apelación fue rechazada. John tuvo que acostumbrarse a vivir en prisión, mientras tanto los crímenes habían parado. Las autoridades fueron agradecidas por su gran trabajo y Haseon pasó de página. Sin embargo, en noviembre de 1990, el criminal volvería a atacar. El 15 de noviembre de ese año, Kim Mi-jun, de 14 años, regresaba a su casa en Haseon cuando desapareció. Al día siguiente, su cuerpo fue descubierto en una colina. Había sido atada, amordazada con su propia ropa interior, abusada y estrangulada. Al comienzo, se creyó que este crimen era un hecho aislado, que no tenía nada que ver con los otros crímenes. Sin embargo, cuando lo investigaron a fondo, notaron que tenía el mismo modus operandi. Fue entonces que la policía planteó la posibilidad de que el crimen de Park haya sido un crimen de imitación. Las autoridades estaban seguras de que John había matado a Park, así que lo mantuvieron en prisión mientras siguieron investigando. El 3 de abril de 1991, Wong Song-san, de 69 años, regresaba a casa en autobús. Después de bajarse de la parada, desapareció. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado. Había sido violada y estrangulada. Los lugareños estaban conmocionados y asustados. Se dieron cuenta de que el asesino no había sido atrapado y no sabían cuándo podía atacar. Comentario del periodista Ha-John Haack. Después de estar tres años en prisión, John fue visitado por algunos investigadores. Ellos le hicieron algunas preguntas y le comentaron de los otros crímenes que habían sucedido mientras él estaba en prisión. John creyó que esta era la evidencia de que él era inocente. Pero las autoridades estaban convencidas de que él había cometido un crimen de imitación, así que no lo ayudaron. A los ojos de muchas personas, él seguía siendo el monstruo de Ha-Seong. El tiempo pasó, el criminal no fue identificado y dejó de atacar. Con el pasar de los años, Ha-Seong se convirtió en una ciudad avanzada. Y aunque el verdadero monstruo de Ha-Seong no había sido capturado, poco a poco la sociedad fue olvidando estos crímenes. No sería hasta el nuevo siglo que el interés de la sociedad volvería a este caso. En el 2003, Bong Joon-ho, conocido mundialmente por ser el director de Parasite, si no han visto esta película, se lo recomiendo al 100%. Estrenó una película llamada Memories of a Murder, Memorias de un asesino, inspirado en este caso. El guión de la película fue adaptado de una obra de teatro, estrenada en 1996, basada en este caso. El film cuenta la historia de dos detectives que buscan a un criminal muy inteligente que ha logrado evadir la justicia. Este filme se convirtió en la película más vista en Corea del Sur y fue aclamada por la crítica internacional, considerándola la mejor película del país. Con esta película, el interés por encontrar al monstruo de Ha-Seong volvió. En el 2004, una estudiante universitaria fue asesinada en Ha-Seong con un modus operandi un tanto parecido. La sociedad temió de que el criminal haya vuelto de su retiro, pero este crimen se convirtió en un caso aislado. En el 2006, el monstruo de Ha-Seong volvió a estar en primeras planas, ya que el tiempo de prescripción del último crimen estaba por cumplirse. Después del 2 de abril, el criminal podía confesar sin ninguna repercusión. Las autoridades intervinieron y el tiempo se apresó a 25 años. Los investigadores tenían hasta el 2015 para encontrar al criminal y llevarlo a la justicia. Todos estos años, John, quien fue acusado de cometer un crimen de imitación, permaneció en prisión. Una monja se hizo amiga cercana de él y después de tratarlo durante años, ella se convenció de que era inocente. Ella y algunos funcionarios notaron que John no representaba una amenaza para la sociedad, así que ellos lo ayudaron y apoyaron en su pedido de libertad condicional. John logró salir en libertad en el 2009, pero su vida no fue fácil. Él no regresó a Ha-Seong, tenía miedo de saber cómo la gente iba a reaccionar con él. Él intentó llevar una vida tranquila, con bajo perfil, intentando ocultar que había pasado casi toda su vida en prisión. Si veo a mi madre en el cielo como un criminal, no podría perdonarme. Todo lo que quiero es ver a mi madre en el cielo y que ella esté orgullosa de su hijo. Comentario de John. Afortunadamente, John lograría limpiar su nombre. Aunque el tiempo de prescripción de los crímenes había terminado, en el 2019, las autoridades decidieron abrir de nuevo la investigación. Con los avances científicos, se recuperaron muestras de ADN de la evidencia guardada. Estas muestras coincidieron con el ADN de un hombre que en ese momento se encontraba en prisión por otro crimen. Este era Lee Chung-hae, quien cumplía cadena perpetua por el asesinato de su cuñada. Lee Chung-hae nació el 31 de enero de 1963 en Haseon. Fue descrito como un niño tranquilo, callado y educado. Su infancia cambió radicalmente cuando su hermana menor murió ahogada. A la vez, él afirmó haber sufrido abuso por parte de su hermano mayor. Estos factores lo marcaron profundamente, provocando algunos trastornos psicológicos. Era un buen amigo, hablaba poco y era como un fantasma. Ni siquiera recuerdo su voz. Era un niño muy tranquilo y amable. Comentario de un ex compañero de la escuela de Lee. Al terminar la secundaria, ingresó al ejército. Lee era una persona reservada e introvertida, pero cuando le asignaron la conducción de tanques, tuvo un cambio de personalidad. Se sentía dueño del mundo y comenzó a socializar más. En enero de 1986, fue dado de baja del ejército. Y comenzó a trabajar en una empresa de repuestos eléctricos de Haseon. Fue durante este tiempo que comenzó a atacar. Según los investigadores, a Lee le afectó mucho el cambio de vida de ser quien conduce un tanque en el ejército a llevar una vida tranquila, solitaria y monótona. Esta inconformidad de su vida, más la falta de afecto femenino, fue lo que lo llevó a cometer sus ataques. Su primer ataque fue una violación que no está dentro de los 10 ataques que hemos hablado en este caso. Él poco a poco fue mejorando su modus operandi y cuando la policía comenzó a buscarlo, él no paró, se sintió intocable. En la medianoche del 26 de septiembre de 1989, Lee ingresó en una casa con una arma y guantes. El dueño de esta casa se dio cuenta que había alguien más, lo siguió, tuvieron una pelea y lo retuvo. Lee fue arrestado y condenado a un año y seis meses de prisión por intento de robo, él apeló a esta condena y su segundo pedido fue aceptado. En el juicio, él se defendió diciendo que no intentaba robar la casa, sino que estaba huyendo de un hombre desconocido que lo estaba siguiendo. De alguna forma, él logró convencer al jurado o al juez y salió en libertad en 1990. El tiempo que pasó en prisión coincide con el tiempo en el que el monstruo de Haseon estuvo inactivo. Ese mismo año, Lee consiguió un trabajo en construcción en una ciudad cercana y luego comenzó a trabajar como conductor de grúas. Su trabajo demandaba mucho tiempo y se cree que por esto él ya no fue tan continuo en sus crímenes como lo había sido antes. En 1992 se casó. Un año después renunció a su trabajo y vivía de los ingresos de su esposa. Se sabe que la pareja tuvo un hijo. Lee era un esposo descuidado, alcohólico, que golpeaba a su esposa e hijo. A comienzos de 1994, su esposa se cansó de la situación y lo dejó. El abandono le provocó un gran enojo y Lee buscó una forma de vengarse. El 13 de enero de 1994, Lee fue a la casa de sus suegros. Su cuñada, que tenía 18 años, se encontraba sola. La drogó, amordazó, abusó y estranguló con su ropa interior. Escondió el cuerpo envuelto en una lona con una funda en la cabeza en el garaje de la casa, cubriéndolo con la nieve de la época. Horas después, el padre de la víctima comenzó a buscarla. Lee y otros conocidos ayudaron en la búsqueda. Ese día reportaron la desaparición a la policía. Dos días después, con la nieve derretida, el cuerpo fue descubierto. La policía interrogó a todo el círculo social de la víctima. Lee se autoincriminó al preguntar cosas muy sospechosas. La pregunta que más saltó las alarmas fue ¿cuántos años se cumple en prisión por violación y asesinato? Las autoridades no habían revelado que la víctima había sido abusada ni asesinada, solo se había dicho que fue encontrada. Lee fue acusado del asesinato, pero negó rotundamente ser el culpable. Fue llevado a juicio y en mayo de 1994 fue condenado a pena de muerte. Pero un año después, su caso fue revisado y su pena se redujo a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Al tener la coincidencia de ADN, la policía fue a interrogarlo. En el primer interrogatorio, él negó tener algo que ver con estos crímenes, pero en los siguientes interrogatorios, él poco a poco fue recordando y dando detalles muy específicos que nunca habían sido compartidos al público. Él llegó a dibujar algunas escenas donde había dejado sus cuerpos y dibujó a gran detalle la casa de la octava víctima, Park, la víctima por la cual John había sido acusado de cometer un crimen de imitación. Se le realizó un examen psicológico y se determinó que tenía un 80% de tendencias psicópatas. Las autoridades se preguntaban cómo había podido burlar a la justicia tantos años. Para esa época iban a ser 30 años de los crímenes. La evidencia principal que lo descartó de ser investigado a fondo fue que la policía había determinado que el criminal tenía sangre tipo B, pero Lee tenía sangre tipo O. Este fue un gran error cometido por los recursos de la época. Además, luego se supo porque solo en algunos casos se habían encontrado muestras o algún cabello que pertenecía a alguien con sangre tipo B. No es que estuviera presente en todas las escenas del crimen. Sin embargo, la policía se convenció de que el criminal tenía sangre tipo B y esto afectó al caso. En octubre del 2019, Lee confesó haber matado a 14 personas, de las cuales 10 eran víctimas del monstruo de Haseon. De las otras cuatro víctimas no se tiene mucha información. Se sabe que dos eran mujeres de Haseon, pero sus muertes no habían sido ligadas con este caso y las otras dos fueron mujeres de una ciudad cercana. Se sabe que Lee confesó otro asesinato y más violaciones, pero no se han logrado encontrar registros de estos. Quizás estas mujeres no denunciaron el ataque y la víctima mortal se perdió en el tiempo. En noviembre del 2019, la policía anunció públicamente que Lee era el monstruo de Haseon, pero lamentablemente el tiempo de prescripción de los crímenes había expirado y no lograron llevarlo a juicio. Muchos de los amigos y vecinos de Lee no podían creer que él sea el monstruo de Haseon, ya que él era un hombre tranquilo que había llevado una vida normal. De hecho, algunas personas creían que él era inocente del crimen de su cuñada. La confesión de Lee fue un boom en la sociedad. Varios programas de televisión debatieron el tema sobre los errores judiciales, penales y sobre cómo había sido llevada esta investigación. Con la noticia de la identificación del monstruo de Haseon, varios oficiales de policía e investigadores originales de este caso pusieron en sus redes sociales como Twitter y demás agradecimientos al equipo que logró resolver este caso y también pidieron disculpas públicas a John. Por su lado, John, quien fue encarcelado injustamente durante más de dos décadas pidió un nuevo juicio. Quiero aclarar mi acusación falsa y quiero recuperar mi honor. Comentario de John. El error más grande durante la investigación fue el hecho que dedujeron el tipo de sangre equivocado. Comentario del periodista Anjon Haque. En este nuevo juicio se acusaron a ocho de los investigadores originales de abuso de poder y detención ilegal de John. El 2 de noviembre del 2020 se llevó a cabo el juicio. En este Lee se presentó como testigo y confesó todos los crímenes. John fue encontrado inocente, recibió disculpas de investigadores y autoridades originales del caso. También recibió disculpas públicas en una ceremonia que fue televisada y el gobierno de Corea del Sur lo indemnizó con 2.500 millones de wones. No sé hacia dónde se dirige mi vida, no sé qué pasará en el futuro, pero por ahora estoy satisfecho. Comentario de John. Un dato curioso que quiero compartirles es que actualmente John lleva una vida tranquila. En su departamento él tiene dos relojes colgados juntos en su sala, ya que en Corea del Sur a los prisioneros no se les permite tener relojes, así que él pasó 20 años sin poder ver un reloj. Estos relojes simbolizan muchísimo para él. El primero significa el tiempo que perdió y el segundo el nuevo tiempo. Por otro lado Lee ha expresado que no tiene ninguna intención de salir en libertad condicional. Recordemos que bajo la ley él sólo está en prisión por el crimen de su cuñada y podría optar por este beneficio. Si no malo recuerdo su crimen fue en 1994, ya han pasado más de 20 años, así que él puede pedir libertad condicional, pero ha dicho que no quiere hacerlo porque no quiere salir a la sociedad y tener que enfrentarla. También él ha dicho que estuvo muy sorprendido de no haber sido encontrado antes. Él creyó que sería fácil que lo identificaran como el criminal, ya que él vivía cerca de todas las víctimas. Todos los crímenes sucedieron a su alrededor y algo curioso es que la policía se acercó en pocas ocasiones a él, pero le hicieron preguntas de otras personas. Nunca lo consideraron sospechoso, ya que él no tenía sangre tipo B. Este caso ha sido considerado como el asesino del zodiaco coreano. Aparte del filme ya mencionado, se han realizado más películas y obras basadas en este caso. A partir del resultado de esta investigación, el gobierno decidió eliminar el tiempo de prescripción para crímenes de este tipo, para no dejar a otro criminal salir impune. Actualmente Lee tiene 58 años y permanece en prisión. Escuché que muchas personas habían sido investigadas y sufrieron injustamente. Me gustaría disculparme con todas esas personas. Vine y testifiqué y describí los crímenes con la esperanza de que las víctimas y sus familias encontraron algo de consuelo cuando se revele la verdad. Viviré mi vida con arrepentimiento. Comentario de Lee. Y eso fue todo sobre el monstruo de Haseon. Este caso se ha convertido en una historia de culto en Corea del Sur. Se han hecho varios documentales, películas, libros. Hubieron varios imitadores que quisieron llegar a su nivel. Este caso abrió el debate sobre las leyes judiciales y los errores que pueden haber en investigaciones. Por lo general, Corea del Sur tiene profesionales muy bien preparados y su tasa de error es muy baja. Sin embargo, como pudimos ver en este caso, el determinar que la sangre del criminal era tipo B fue algo que llevó a la investigación muy lejos del criminal original y llevó a que encarcelaran a Jung cuando Jung no tenía nada que ver con estos crímenes, siendo que era una persona que tenía una discapacidad física muy bien marcada y que hacía imposible que él cometiera estos crímenes. Jung ha contado que su vida es difícil. Él ha comparado el tiempo en prisión como estar en un desierto. Haber estado 20 años en un desierto y luego regresado a la sociedad. Él estuvo en prisión cuando hubo todos los grandes cambios de la tecnología, así que fue muy difícil para él, sin tener padres ni hermanos ni amigos, reintegrarse a la sociedad. Me alegra mucho que Jung haya logrado limpiar su honor y que le hayan dado una indemnización, ya que siendo una persona con una discapacidad física se le hace muy difícil encontrar trabajo. Los crímenes de Lee son de los más horribles cometidos en la historia de Corea del Sur y da un enojo e impotencia saber que nunca ha sido juzgado ni jamás será condenado por estos crímenes debido a que el tiempo de prescripción de estos crímenes ya cagucó. Él ha dicho que no quiere salir en libertad condicional porque no quiere pasar por lo mismo que ha pasado Chodosun. Si no saben de lo que estoy hablando, aquí en la I en pantalla voy a dejarles el link de este vídeo, que por cierto es uno de los casos más fuertes que he hecho en mi canal. Lamentablemente en este caso no hay más que hacer. Yo espero que Lee permanezca en prisión y muera allí. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación y el error en el tipo de sangre? ¿Creen que Lee se merece seguir con vida? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre ya las estaré leyendo. Muchos pero muchísimas gracias por ver mis vídeos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como yo jamás de los jamases me voy a cansar de decirles, estoy aquí cada semana haciendo contenido para ustedes. Les comento que en medio de este vídeo unas patitas rasparon mi puerta y entró el pequeño Cyrus. La anterior vez él solo ha salido en un vídeo que se coló y cuando estaba con un cabello largo. Ahorita ya está peluqueado. ¡Sairus, ven! ¡Sairus! Y en esta preciosura, esta preciosura, está medio dormido. ¿Te desperté? Perdón por despertarte. Ay, no toca el micrófono, perdón. Te desperté, mijo. Di, yo soy Cyrus y ya estoy peluqueado. Es un guapo precioso y es bien chiquito, chiquitito. O sea, más pequeño que el Pierce. ¡Ah! Acá está el Pierce. No sé si no lo han visto, pero en todos los vídeos está atrás siempre durmiendo. A veces digo que está, a veces que no, pero siempre está dormido. Me duerme, mijo. Ahora usted me acompañó. ¡Venga! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A mimir! Ya quiere irse donde la mamis. No quiere estar aquí porque este no es su cuarto. Es que ya como le abrí la puerta y estaba grabando el vídeo, yo no pude regresar a abrirle para que regresara al cuarto de mi mamá. Entonces ya se quedó aquí. Pero tiene que irse donde la mamis a dormir porque usted no me deja dormir. A ver, para que les vean a los dos. Aquí está, ahí está el Pierce y acá está el Cyrus. Ay, que creyeron mi pijama. Siempre hago vídeos en pijama. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto, ustedes no tienen idea de cuánto me ayuda para mantener mi canal. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente vídeo en Toppsicopedia. Bye, 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 bye.